Buenas noches a todas y a todos, doctor Jairo Parraquijano, doctor Ulises, queridos profesores, profesor Freddy Toscano, doctora Magda, mil mil gracias al Instituto Colombiano de Derecho Procesal por la invitación, en concreto por la oportunidad de poder socializar un conjunto de reflexiones alrededor de un tema que fuera de no ser pacífico, es un tema que tiene bastante distintas políticos, entre otras cosas porque uno podría considerar que temas eminentemente procesales estarían afuera de discusiones de grandes temas como la superación del conflicto y digamos que esa es una tesis que hay que superar, tanto temas sustanciales de derecho penal, temas de derechos humanos, temas de derecho internacional humanitario, como temas de desarrollo y de otras áreas del derecho, como de derecho civil, están puestas sobre la mesa y han sido puestas sobre la mesa en un sinfín de experiencias de superación de conflictos. Antes que nada quiero hacer alguna suerte de precisiones que me parecen sustanciales antes de iniciar mis reflexiones y esas precisiones tienen que ver con que yo soy fiscal, pero mi postura y las reflexiones que voy a comentar con ustedes no comprometen ni a la institución ni al doctor Eduardo Montalegre, ni al doctor Jorge Perdomo, ni a ninguno, no comprometen a la fiscalía. Son reflexiones estrictamente personales, cultivo propio y en ese sentido al no ser un tema acabado está sujeto no solamente al contradictorio acá al que ustedes digamos puedan hacer todas las observaciones al respecto y también es importante, y eso se lo comentaba el doctor Jairo Parra, el contenido que vamos a trabajar acá va a ser el contenido de mi propuesta de tesis de maestría próximamente. Ahora bien, el primer tema y la primera precisión analítica que quiero hacer tiene que ver con el tema de la superación del conflicto armado y la redefinición del proceso penal. El proceso penal no es la única institución que tiene que ser sometida a revisión dentro de la superación de un conflicto armado, y esto tiene que ver entre otras cosas porque la tradicional concepción del proceso penal como contradictorio en la superación de un conflicto armado exige que se decanten entre otras cosas criterios tal vez como goce efectivo de derechos, escenario de protección de derechos, escenario de legitimidad del modelo democrático, escenario de profundización de un modelo de Estado de Derecho y otro tipo de nociones propias del constitucionalismo moderno que están ancladas al derecho penal sustancial y están ancladas al proceso penal como escenario legítimo donde ese tipo de derechos, donde ese tipo de acceso a la administración de justicia se puede dar. ¿En qué sentido la superación del conflicto es una oportunidad histórica para redefinir instituciones jurídicas, entre esas el proceso penal? La noción de prueba, la noción de verdad y concretamente la noción de sociedad. Seguramente ustedes han escuchado que gran parte de las discusiones que se han dado entre las orillas teóricas en materia de un proceso de paz obedecen a escenarios maximalistas como a escenarios minimalistas de la persecución de determinados delitos que son considerados delitos gravísimos. En los vocabulos propios del derecho internacional público, lo que podríamos entender como crímenes internacionales, existen, como les digo, la posición maximalista y la posición minimalista. La una, por un lado, obedece a entender que existe una obligación atada al principio de legalidad procesal del deber de perseguir absolutamente todos los delitos a todos los presuntos responsables en todos los tiempos. Y hay posiciones, por el contrario, minimalistas que entienden que el acceso a la justicia solamente es un porcentaje de la obtención de esa verdad que va a generar la reconstrucción del país sometido a un conflicto a pago. Es decir, el primer mito dentro de la redefinición del papel del proceso penal, del papel de la prueba, del papel de la noción de verdad, es que el derecho penal, y concretamente el proceso penal, no es el único escenario donde se va a debatir los hechos constitutivos de lo que nosotros podemos entender como una verdad. Es decir, la verdad judicial solamente aporta un porcentaje a la verdad del conflicto armado. Pero entonces hay un común denominador entre esas verdades, y es la noción de responsabilidad. Y ustedes seguramente en la historia, no vamos a la historia universal, pero sí concretamente en la historia de los conflictos armados del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI, seguramente ustedes se van a dar cuenta que generalmente la noción de responsabilidad histórica está atada a la coincidencia en responsabilidad judicial. Es decir, siempre que usted, por ejemplo, habla de la responsabilidad en el holocausto nazi, usted inmediatamente sabe que existen unos responsables históricos, pero también sabe que unos responsables jurídicos por la perpetración de los crímenes, por ejemplo, en contra de los gitanos, de los judíos, de los homosexuales. Por ejemplo, usted se va a otro tipo de escenarios históricos concretos donde se habla de la responsabilidad en el genocidio en Ruanda, por ejemplo, y usted sabe que coincide generalmente la responsabilidad histórica en muchos escenarios con la responsabilidad penal. Ahora bien, dentro de la redefinición de lo que nosotros entendemos actualmente como proceso penal, también tiene que entrar la discusión de otro tipo de instituciones jurídicas como lo son la institución del delito y la institución de la penal. Entre otras cosas, la definición también de los alcances cilínderos de un conjunto de principios que nosotros damos por decantados ya como el principio de legalidad. Y ahí viene, digamos, la segunda precisión que me parece a mí importantísima hacerla, y es que bajo ninguna circunstancia se puede pretender en este momento que ese tipo de tensiones existentes al interior del derecho penal, al interior del derecho procesal penal, se puede resolver operativamente con las categorías exclusivamente procesales o exclusivamente sustanciales. Y les voy a poner a ustedes un ejemplo. Caído el muro de Berlín, derrumbado completamente el muro de Berlín, seguramente ustedes saben que hay un caso paradigmático que es el caso de los disparos del muro. Esos casos de los disparos del muro, fue un caso en el cual el Tribunal Superior Alemán, el Tribunal Constitucional Alemán, tuvo que abrir nuevamente un conjunto de discusiones sobre si estaban amparados o no en causales de ausencia de responsabilidad esos homicidios que habían sido cometidos por militares de la Alemania democrática en contra de personas que habían intentado escapar, que habían intentado pasar a la Alemania federal. Uno podría entender que ese tipo de problemas o de casos difíciles, como por ejemplo, la aplicación o no del principio de legalidad penal, debería ser solucionada operativamente con las normas penales y con las normas procesales que existen en ese momento. No obstante, gran parte del debate histórico se vino a dar en sede de la filosofía del derecho penal. Entre otras cosas, el profesor Vintayagos, el profesor Kayambos, el recientemente fallecido profesor Wimfried Haasemann, que eran penalistas pero también filósofos del derecho penal, también entendieron que la discusión del contenido del principio de legalidad procesal, en ese caso del principio de legalidad penal, bajo ninguna circunstancia podía ser debatida exclusivamente con las categorías procesales, sino tenía que atarse, por ejemplo, a un concepto de justicia, que es un concepto que ustedes saben que es un concepto jurídico y metajurídico, el cual, entre otras cosas, tiene que ser llenado, por ejemplo, con criterios constitucionales o con criterios de derechos humanos. Entonces, esa es con una precisión. Los problemas que nosotros vamos a ver en el día a día, desde el punto de vista procesal, en escenarios de justicia de transición, no solamente nos van a obedecer a nosotros a las herramientas que nosotros podíamos entender históricamente dadas por el derecho procesal o por el derecho sustancial. Y hay casos muy complicados, entre otras cosas, teniendo en cuenta que las categorías tradicionales que nosotros tenemos exclusivamente han estado dadas para casos de derecho penal en escenarios de normalidad. Digamos, el derecho no ha sido capaz, y es uno de los primeros problemas que voy a tratar, el derecho ha sido incapaz de sintetizar el conflicto armado, es decir, de comprender las lógicas con las cuales el conflicto armado en los campos de nuestro país se ha desarrollado. Y eso significa, entre otras cosas, que la actualización no solamente de los medios probatorios, de las dinámicas probatorias de acreditación de los hechos sean diferentes, sean ingeniosas, sean creativas, sino que, entre otras cosas, aporte y sean lo suficientemente fuertes para fortalecer, valga la redundancia, para robustecer y para profundizar el Estado de Derecho. Ahí es en donde, nuevamente, y vuelvo sobre el caso concreto de los disparos en el muro, esas causas que fueron llevadas ante el Poder Judicial alemán, fueron resueltas no solamente con la misión de ver si se levantaba o no las investigaciones contra esos militares, y nuevamente se le imputaban esos delitos y no se le reconocía el amparo de las causales de ausencia de responsabilidad, sino que existe un mensaje directo que bajo ninguna circunstancia, un estado que se precie de tener cualquier tipo de cláusula normativa extremadamente injusto puede ser considerado derecho. Y si usted se da cuenta, es una causa que tiene que ver con unos homicidios, pero el mensaje no es solamente el mensaje del levantamiento o no, o tener en cuenta o no tener en cuenta una causal de ausencia de responsabilidad como cosa juzgada, sino el hecho de el porqué la validez, la legitimidad y la existencia de una norma está atada a un concepto metajurídico o jurídico, como lo es el concepto de justicia, como el concepto de verdad, como el concepto de construcción de sociedad. Cuando uno pasa al concepto de verdad, en escenarios de justicia de transición, se encuentra con diferentes problemas, y ahí es en donde el derecho penal tradicional, incluso las posturas más modernas, los sistemas más modernos de derecho penal, se quedan cortos. Por ejemplo, un sistema como el sistema propuesto por el profesor Jacobs, eminentemente funcionalista, un sistema, por ejemplo, propuesto por el profesor Roxin, en muchos casos se queda corto en la capacidad de síntesis del conflicto armado. Y eso tiene un conjunto de problemas muy fuertes, porque entre otras cosas, usted, por ejemplo, en un modelo como en Antillacos, comprende que las expectativas normativas, que es lo que en otro tipo de modelos entenderíamos como los bienes jurídicos, que son el objeto de protección del derecho penal, son expectativas inacabadas, perdón, son expectativas acabadas. Lo que hace en la sociedad es sistémicamente actualizarlas, actualizarlas una a una. Y la pregunta que se le hacía el profesor Jesús María Silva hace unos años era, explíqueme usted cómo hace cuando un país está en conflicto armado y está construyendo esas expectativas. Es decir, cuando usted abone los campos de Colombia, la expectativa normativa de no matar, de no agredir sexualmente, de no desplazar, no es la norma bajo la cual la mayoría de las personas se rigen. Es decir, cuando usted está en un conflicto armado, en donde las expectativas normativas están en construcción, un modelo penal, un modelo de imputación para sociedades de expectativas acabadas no es suficiente. Y ese es un problema que nosotros tenemos. Entre otras cosas porque, por ejemplo, categorías como la categoría, por ejemplo, de las posiciones de garantía en el código procesal penal, que entre otras cosas le dicen que usted tiene el deber de impedir un resultado típico, tiene el deber de interrumpir un curso causal, se configuran a partir de deberes. Y entre otras cosas, usted también se ha dado cuenta que la mayoría, y eso es una postura personal de lo que nosotros hemos recabado, la mayoría de muchos de los miembros de la insurgencia fueron personas que fueron reclutados cuando tenían 10 años. Y fueron personas que construyeron su noción de culpabilidad conforme una orientación normativa y una orientación social diferente a la de todos nosotros. Entonces, ¿usted le va a ser oponible al derecho internacional humanitario? ¿Usted le va a ser oponible a algo a una persona que tuvo la capacidad de construir su culpabilidad a partir de los referentes con los que se construye el rol? Y ese es un problema en el cual el sistema funcionalista y otro tipo de modelos dogmáticos de imputación caen en ese error. Y es en considerar, y ese es un problema de doble día, porque por un lado afirman que la verdad es una verdad acabada, aún cabe en uno de los paradigmas en donde consideran que la verdad es objetivo en muchas cosas, como por ejemplo el tema de la normativización de la culpabilidad, que ese es un problema delicado en el cual usted no se da a la tarea procesar penas de comprobar la culpabilidad, sino que usted la da ya por acreditada con el solo abandono del deber o con la sola apariencia del abandono del deber. En ese sentido también es importante tener en cuenta, y ahí quiero hacer mi primera conclusión preliminar, y es que el derecho penal, al solamente aportar un porcentaje a esa verdad de lo que ocurrió en el conflicto armado, también tiene que tener pegada una noción de sociedad para entender a qué es a lo que va a aportar. Y eso históricamente tiene un problema gigantesco, y es que si usted tiene una verdad construida como sistema, el proceso penal solamente le va a servir a usted para saber si esa persona cometió o no cometió un delito, porque el sistema ya está dado. Si por el contrario usted considera que la sociedad está en construcción, el proceso penal a usted le va a aportar unos peldaños más para acercarse a una verdad que otro tipo de escenarios como comisiones de la verdad le van a dar a usted. Entonces, entre otra cosa, estamos entre una posición constructivista, que es en la que usted entra a reconocer que el proceso penal no lo puede absolutamente todo, y otro tipo de posturas en las cuales el proceso penal solamente es para cumplir, por un lado, con las obligaciones internacionales, o sencillamente para meter a la cárcel a una cantidad de gente que usted considera que debe estar en la cárcel. Y ahí es donde viene otro problema aún mayor. Y es que en las actuales circunstancias en las que se encuentra Colombia, uno bajo ninguna circunstancia puede hablar de justicia de vencedores. Usted habla de justicia de vencedores cuando militarmente ha ganado la guerra. Lo que significa, en ese sentido, que al enemigo usted lo sienta en el banquillo de los acusados y le aplica su normatividad penal, le aplica su normatividad procesal, y lo condena conforme a su versión de la realidad, a su versión de los hechos y a su versión de la verdad. Cuando usted entra a un escenario de justicia negociada o de justicia transicional, usted tiene que superar una noción que es la noción de enemigo, trabajada por Jacobs, entre otras cosas, y tan malentendida, entre otras cosas, como ustedes saben que es la noción de derecho penal de enemigo. O sea, usted aplica derecho penal de enemigo cuando considera que ganó la guerra y que a la persona que va a sentar al frente, es una persona a la cual usted le va a imponer su sistema de garantías procesales, le va a imponer su modelo procesal, le va a imponer su modelo normativo. Y eso en la vida real, si ustedes se dan cuenta, es, digamos, por no entrar a decir perverso, es solamente un punto en donde no se quiebra el conflicto armado, sino donde se empiezan a replicar las dinámicas de violencia, y lo que significa es que acá no vamos a terminar el proceso sin un conflicto, sino estamos empezando a cocinar la transformación o el escalamiento del conflicto armado. En un derecho de vencedores, en un modelo de justicia de vencedores, usted solamente, y eso, digamos, históricamente ha sido claro, usted solamente castiga, y es un modelo eminentemente punitivista. Cuando sentaron a la plana mayor del Partido Nacional Socialista, a los generales, a los médicos, a los abogados, a los jueces, en Nuremberg, en el año 46, usted lo único que estaba interesado no era en la reconstrucción de Alemania, no era en la verdad para el pueblo judío, era en el castigo de esas personas como criminales internacionales. La lógica de acá es diferente, entre otras cosas, porque lo que usted va a poner acá no es a un enemigo, usted en la silla va a poner a una persona a la que va a impuiciar por una cantidad de hechos que le son atribuibles, entre otras cosas, a la totalidad de los actores del conflicto armado, entre los cuales está el mismo Estado. Lo que significa que existe un problema gigantesco de legitimidad. Y ese problema de legitimidad, que va a ser algo que voy a tratar un poco más adelante para no extenderme, es un tema en el cual le va a corresponder al proceso que se conoce de motivación-actividad, motivación-producto, al interior de la motivación de la decisión judicial. Que es una de las propuestas que yo tengo de cómo la decisión judicial permite, entre otras cosas, en un proceso de justicia de transición, legitimar el poder judicial. Una de las grandes falacias que nosotros podríamos tener es pensar que el poder judicial, o la rama ejecutiva, el ejercicio jurisdiccional ya está legitimado en sí mismo. Por la constitucionalización propia, es decir, por el origen constitucional del poder judicial, uno entendería que ya es legítimo. Pero no lo es, en tanto usted aún tiene que dar muestras de corrección, muestras de voz efectivo, de garantías epistemológicas, de que la decisión judicial que usted está tomando es una decisión correcta. No solamente es una decisión plausible para la sociedad, y es, digamos, una lógica de control republicano, de control democrático, digamos, es una buena decisión, sino que por el contrario es una decisión funcional a la construcción de paz. Que ese es un papel que históricamente a la prueba jamás se le han cargado, y a la jueza tampoco se lo han cargado. Entonces, históricamente, el juez tiene su papel, que es, entre otras cosas, presenciar el contradictorio y garantizar el debido proceso. Y en tanto los hechos que le sean acreditados frente a él, derrumbar o no la presunción de inocencia. O sea, algo que le vamos a poner acá, y es una de las reflexiones que preliminarmente quiero trabajar con ustedes, es que el juez, en este caso, es uno de los eslabones, es uno de los eslabones de construcción de paz. Entre otras cosas, y como no he querido entrar, por ejemplo, a trabajar bastantes sentencias de justicia y paz con ustedes, ni mucho menos comentar parte de la experiencia de justicia transicional que nosotros hemos tenido, por no hacerlo, digamos, un ejercicio tan concreto, sino dejarlo un poco más a nivel de reflexiones con ustedes, si es sustancial que nosotros entremos a explorar cuál va a ser el papel de la rama judicial frente al posconflicto, no solamente declarando culpables o no, a paramilitares o guerrilleros o militares, etcétera, 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 sino también, digamos, entendiendo cómo mediante esas sentencias en concreto, usted afirma cuál es el modelo de paz que usted considera que tiene que ver. Ustedes saben que las decisiones judiciales son lenguaje y el derecho es lenguaje. No obstante, si uno vuelve sobre el profesor Ludwig Friedrichstein y todo lo que tiene que ver con la filosofía analítica que irradió gran parte de los estudios en derecho procesal penal, en filosofía del derecho penal en el siglo XX, uno advierte que cuando una decisión judicial es comunicación, esa decisión judicial construye o destruye, lo que significa que esa decisión condenatoria, absolutoria o inhibitoria, a la larga tendrá eco en los discursos del conflicto o en las lógicas del conflicto, y me voy a explicar. Magnicidios como el de Luis Carlos Galán Sarmiento, magnicidios como el de Álvaro Gómez Hurtado, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro León Gómez, son más magnicidios que de por sí, y otro tipo de delitos como masacres, torturas, desplazamientos, despojos, desapariciones forzadas, son hechos sobre los cuales la sociedad espera una respuesta que termine en la responsabilización de alguien y de algunas personas o de alguien en particular que haya estado detrás de ese delito. Además de eso, de estar esperando que aparezca alguien, es decir, que se responsabilice a alguien o a las personas que realmente tuvieron, fueron autores o partícipes en ese delito, la sociedad en su demanda de justicia material también está esperando que se le cuenten las razones, los motivos, los patrones, los perfiles de perpetración con los cuales fueron cometidos. Porque entre otras cosas, ese discurso que ha sido trazado por las balas también tiene que ser reconstruido por el derecho. Lo que significa que en el momento en el cual el Poder Judicial no es capaz de darle una respuesta eficaz a la sociedad de cómo fue que violaron a las mujeres de Monte de María, cómo fue que desplazaron a los campesinos, cómo fue que desaparecieron a los sindicalistas, a los profesores, eso también se replica en la discursividad del conflicto. Es decir, la inexistencia o eso que llaman el derecho impunidad, que no es mi palabra favorita, esa noción de impunidad también es una comunicación absolutamente nefasta para el conflicto armado. Y significa que el Estado es absolutamente incapaz de reconstruir los hechos sobre los cuales se basa la violación de las normas sobre las cuales está identificado el mismo Estado. Y ahí es donde ustedes se dan cuenta que los escenarios cíclicos de violencia, los escenarios cíclicos de conflictos armados se replican y se replican y se replican. Entre otras cosas, ustedes se dan cuenta, el conflicto armado de nosotros es un conjunto de reediciones históricas hace 200 años. Lo que significa que ni el poder legislativo, ni el poder ejecutivo, ni el poder judicial han sido lo suficientemente capaces para ponerle punto final, explicar el escenario de perpetración de los delitos, las razones del conflicto, el perfil de los perpetradores, hacer un ejercicio serio de victimología frente a quienes fueron las víctimas, cosa que permita hacer un ejercicio serio de restauración, serio de reparación, serio de reconstrucción. Si ustedes se dan cuenta en la historia de Colombia, ya hablo en la historia republicana de Colombia, bajo ninguna circunstancia ustedes encontrarán un escenario donde a la mayoría de las personas víctimas no les haya tocado hacer un borre y empecemos de nuevo y olvidemos. Si ustedes se dan cuenta la reedición y la reedición y la reedición no tienen punto final, pero el punto final no es exclusivamente procesado, es un escenario en donde también el proceso penal en la investigación de ese tipo de delitos tiene un gran porcentaje. ¿Por qué quiero tocar estos puntos históricos? Porque es que Colombia no es el único escenario donde la carencia en la búsqueda de la verdad de crímenes internacionales ha sido el culpable de la no adecuada superación del conflicto armado. Hay una cantidad importantísima de experiencias internacionales donde la imposibilidad del Poder Judicial de poder aportar su granito de arena ha sido en gran parte la imposibilidad de poder avanzar en comisiones de la verdad, en escenarios populares y democráticos de discusión de las causas del conflicto. Y en donde, entre otras cosas, no solamente no hemos sido capaces de darle la respuesta a la sociedad de lo que hemos hecho, sino que se ha presentado la reconfiguración y el rescalamiento de una cantidad de fenómenos criminales como por ejemplo las maras salvadoreñas. Usted firma un proceso de paz a mediados de los años 90 y hoy en el año 2015 ya tiene un problema de macrocriminalidad sino igual, mucho más grave con las implicaciones que tiene por ejemplo para los derechos humanos. Otros casos por ejemplo diferentes a las maras salvadoreñas por ejemplo también tiene que ver con el genocidio armenio seguramente ustedes sabrán que este año se ha entrado a discutir muy fuertemente si el desplazamiento de esas personas a principios de la primera guerra mundial fue o no un holocausto fue o no un genocidio y ustedes hace más o menos unos tres meses escuchaban en el auditorio de la Universidad Externa de Colombia al premier turco o al presidente Erdogan negando completamente la responsabilidad histórica la responsabilidad jurídica y cualquier tipo de responsabilidad del estado turco en el genocidio de más de dos millones de habitantes armenios. Entonces ese tipo de escenarios en los cuales no hay un acceso a la justicia no solamente le bloquea a usted ese 20% o 30% de verdad sobre el conflicto armado que recaudó hasta el interior de un proceso penal sino le bloquea a usted la cantidad completa de la verdad porque no hay ningún tipo de acceso a la búsqueda de la verdad salvo esfuerzos de historiadores salvo esfuerzos de alguna suerte de profesores extranjeros generalmente europeos que tienen alguna suerte de interés foráneo en ese tipo de experiencias. La reedición por ejemplo la lectura de ese tipo de escenarios donde hubo dos millones de muertos solamente se hace 100 años después. Otro ejemplo clarísimo es el caso del Kaiser Guillermo II al finalizar la Primera Guerra Mundial al interior del Tratado de Versalles si no estoy mal la cláusula 230 ordenaba la judicialización del Kaiser y la judicialización de los militares alemanes en la Primera Guerra Mundial y lo que se terminó judicializando fue una mano de avigeos que se robaron unas gallinas unos marranos y unas vagas algunos militares austriacos que se robaron unos cuadros y no se terminó judicializando una cantidad de crímenes similares a los de la Segunda Guerra Mundial por la cual sí se abrieron entre otras cosas no solamente el tribunal de Nuremberg sino también el tribunal de Tokio entre otros esfuerzos importantes por judicializar las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial ahora bien la revisión de este tipo de instituciones entre esas las instituciones que están orientadas a la búsqueda de la verdad procesal de justicia transicional no se tienen que quedar ahí y ahí es en donde por ejemplo parte de las recomendaciones que se han dado pasan por entrar a decir usted si va a revisar el concepto de proceso penal el concepto de prueba va a revisar el concepto de medios probatorios incluso va a empezar a hablar por ejemplo de la prueba de contexto y la va a incorporar al proceso penal usted también tiene que empezar a hablar de la modificación del concepto de pena usted también tiene que empezar a darse la pela entre otras cosas a hablar en lógica de punibilidad si la pena privativa de la libertad es la pena que funcionalmente le aporta la paz y yo les dejo la reflexión a ustedes si ustedes consideran que con el sistema penitenciario que nosotros tenemos sobre el cual pesa una declaración de estado de cosas inconstitucional por parte de la corte si nosotros hoy nos fuéramos con la tesis maximalista de meter por ejemplo a todos los guerrilleros a las cárceles pues ellos van a salir realmente resocializados y van a salir el día que cumplan con su condena a construir sociedad mi respuesta personalmente es no nuestro sistema penitenciario es un fracaso y no solamente es un fracaso sino que realmente si usted quiere construir la paz usted tiene que poner absolutamente todos los medios de la declaratoria de responsabilidad jurídica en este caso de responsabilidad penal o incluso en los casos de responsabilidad civil por despojo de tierras en los casos en donde derivados del desplazamiento forzado se despojó tierras usted tiene que poner la totalidad de las instituciones jurídicas en función a la reconstrucción institucional en función de la construcción de paz y ese es un problema ese es un problema el cual nosotros no hemos entendido y es que las discusiones sobre la noción de verdad las discusiones sobre el papel de la prueba en la acreditación de los hechos de los delitos de crímenes internacionales tiene que servirnos para prepararnos para el posconflicto o sea no es solamente justicia ordinaria y justicia de transición no señoras y señores es justicia ordinaria la que actualmente tenemos que es deficitaria para solucionar las controversias que dieron causas al conflicto armado justicia de transición con la cual vamos a dar el paso a la superación del conflicto armado y una nueva justicia que nos tenemos que pensar para el posconflicto y ese es el ahí es en donde está el meollo del asunto yo no puedo venir a hablarles a ustedes de medios probatorios por ejemplo de análisis y contexto por ejemplo en este momento que la fiscalía gran parte del ente acusador se está edificando conforme las recomendaciones de la corte penal internacional de 2012 para investigar fenómenos de macro criminalidad y yo no solamente no puedo pensar que ese tipo de transformaciones estructurales me van a servir para superar el conflicto ese tipo de transformaciones estructurales tiene que servirme a mí para entender que gran parte del fenómeno delictivo ha servido para la consolidación del conflicto armado y de las causas del conflicto armado ahora bien quiero tocar digamos un tema que me ha preocupado bastante y es el tema de cómo la decisión judicial ahora sí en concreto la sentencia judicial que emite un juez luego de un proceso penal tiene la capacidad de legitimar o no los derechos humanos tiene la capacidad de legitimar o no un orden constitucional y tiene la capacidad de profundizar un modelo democrático o no entonces vuelvo sobre la falacia considero que estaba a entrar a considerar que la rama judicial que el poder judicial por el hecho de tener un origen constitucional ya está legitimado o sea es una falacia normativista que es por el hecho de estar en la norma ya es justa ya es válida ya es existente y eso es lo que no nos ha permitido a nosotros por ejemplo en justicia y paz avanzar en un conjunto de cosas en donde la magistratura entienda que no solamente tiene que acreditar patrones de macro victimización patrones de 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 perpetración sino que la explicación de cómo esos patrones afectan derechos humanos y cómo esos patrones afectan derechos fundamentales y cómo la antiguricidad material la lesividad de los bienes jurídicos tiene que ser es decir tiene que ser objeto de reparación tiene que ser objeto de reconstrucción no es solamente quedarse en entrar y decir encuentro probado encuentro acreditado que ustedes señores fiscalía ustedes señores representantes de víctimas me acreditaron a mí y permitieron que yo me hiciera la idea de que era política de los paramilitares violar mujeres sino entender que eso que pasó en el conflicto armado no se queda en el conflicto armado sino que afuera y adentro de la sala de audiencia yo tengo una cantidad de mujeres que tienen una cantidad de temas en su vida que tienen que superar y por eso incluso en una discusión hace unos días con la doctora Ivonne Márquez que es asesora del fiscal general de la nación yo le comentaba a ella la preocupación que yo tenía en la cual había momentos en los cuales muchos fiscales se limitaban solamente a hacer lo que les exigía la ley sencillamente investigar los hechos pero no en garantizar entre otras cosas un efectivo acceso a la administración de justicia yo le ponía un ejemplo y era llega una mujer desplazada que fue agredida sexualmente que es madre cabeza de hogar que es afrodescendiente que es pobre y llega a acceder a justicia señor fiscal señora fiscal señor receptor de denuncia yo tengo una cantidad de hechos que contarle entre otras cosas fui violada por X persona sencillamente en la mayoría de los casos donde realmente se respeta y donde existe digamos una infraestructura para poder tomar la declaración como ordena el derecho internacional y como se tiene que tomar la declaración de la víctima se toma entonces la señora reporta esos hechos y se va yo le comentaba a ella que venga yo soy fiscal o soy juez y yo me doy cuenta que la señora no está en el registro nacional de víctimas y me doy cuenta que la señora es una mujer que los hijos que tiene ahí son hijos que no tienen educación son hijos que no tienen acceso mínimo vital dentro del acceso a la justicia hay un conjunto de cosas que le permiten a esa mujer o a esa persona víctima poder acceder en una condición de dignidad a la administración de justicia una persona cuando viene descalza cuando viene con hambre no accede en condiciones de dignidad por eso a mí no solamente me importan los hechos que ella me relata porque generalmente va a estar alienada por el hambre por la pobreza por el desplazamiento por el despojo de tierras por la discriminación entonces en ese sentido también yo como fiscal o yo como juez tengo también que incorporar en ese tipo de sentencias en ese tipo de escenarios de debate judicial el goce efectivo de una cantidad de derechos que puede que no yo no sea el garante yo no soy quien la incorpora en el registro pero dentro de las medidas de reparación dentro incluso de las medidas cautelares como juez o por ejemplo como fiscal puedo solicitar que esa persona tenga acceso a un conjunto de medidas que le van a permitir acceder en condiciones de dignidad y eso es un llamado que entre otras cosas se le hace a una cantidad de jueces que siguen considerando que por ejemplo la judicialización de crímenes internacionales se termina cuando yo digo quién es el responsable penal porque entre otras cosas este no es un delito ordinario donde usted judicializa el hurto de una chaqueta o el hurto de un celular sino usted está atacando un fenómeno macrocriminal que atacó una comunidad que destruyó una comunidad indígena que agredió de manera irreversible la libertad la integridad y el crecimiento de una mujer por ejemplo de una niña en ese tipo de casos entonces donde vuelvo y les digo que el escenario de legitimación de la decisión judicial no es un escenario como nosotros lo hemos venido viendo tradicional solamente atado al objeto de la acusación en la lógica de principio de congruencia por eso es que si ustedes se van a justicia y paz se han dado cuenta que empezó a funcionar el asunto cuando se reconoció en la reforma de la ley 1592 que no solamente los fiscales tenían que llegar a acreditarle hechos a los magistrados sino que tenían que llegar a explicarles los patrones de macro victimización ese tipo de patrones y de perfiles en donde se observaba que no era cierto que por ejemplo los paramilitares no agredían sexualmente y que estaba prohibido al interior de las filas eso por ejemplo en teoría de argumentación se conoce como estrategias de refutación la fiscalía le dice a usted señor X usted violó a tantas personas o ordenó violar a tantas mujeres y la mayoría vienen y le dicen a usted no yo no violé o he estado prohibido por los estatutos agredir sexualmente en ese momento en ese momento la judicatura y en concreto la fiscalía tuvo que reformular completamente la forma como llevaba esos hechos ante la judicatura y tenía que explicarle al juez no solamente por qué si se había cometido ese delito sino que por qué en la vereda dos kilómetros a las mujeres por ejemplo mujer afrodescendiente de 14 años desplazada eran las mujeres que le llevaban al comandante y usted tiene cinco o seis casos y esos cinco o seis casos a usted le entran a representar que por ejemplo un tema de violencia sexual por ejemplo un tema de desaparición forzada un tema de reclutamiento forzado no era un tema aislado sino que por el contrario era un tema sobre el cual existía o una política por parte del grupo o existía una práctica sistematizada o generalizada en el momento en el que usted por ejemplo piensa imputar como un crimen de lesa humanidad en ese sentido para uno para mí en concreto es importantísimo irse a entender que la decisión judicial derivada del proceso penal en justicia transicional sea cual sea el modelo que nosotros apliquemos digamos y si ahorita se firma la paz o no se firma este tipo de discusiones tenemos que tenerla y es cuáles son los controles que tienen que pesar sobre la decisión judicial y concretamente sobre la actividad probatoria en un proceso de justicia de transición para poder empezar a hablar que el proceso penal realmente está aportando a la reconstrucción del país está aportando a la consolidación del modelo en práctica eso únicamente tiene que ver con tres controles el primer control es el control privatista que nosotros conocemos que es el control de las partes es el digamos la percepción objetiva perdón la percepción subjetiva de justicia que entrona la de la decisión jurisdiccional es decir cuando la víctima se siente amparada por el derecho cuando el fiscal siente que acreditó los hechos y efectivamente logró el derrumbamiento de la presunción de inocencia el segundo control es el control desde la óptica burocrática que es lo que nosotros conocemos como el control jurisdiccional con los recursos de ley lo que significa que serán los jueces en segunda instancia o en recursos extraordinarios como el recurso de casación o el recurso de revisión por ejemplo donde el juez hará un control en estricto sentido de la actividad probatoria es decir los jueces también mediante la jurisprudencia transforman prácticas al interior de la jurisdicción y esa es otra de las cosas que nosotros por ejemplo peleamos bastante o sea un juez a mí no solamente motívenme la sentencia en la medida del caso concreto sino denme una línea que me permita a mí construir acciones de política pública al interior del ente acusador y que el fiscal nuestros fiscales o nuestros jueces que están tan pegados a la tradición legalista pues no no solamente vean el criterio doctrinario no solamente vean una explicación dogmática sino que vean la aplicación de ese tipo de escenarios garantistas de ese tipo de lecturas garantistas por ejemplo en un consenso penal las vean aplicadas y yo mediante yo como fiscal o yo como juez en capa rapido donde esté pueda aplicarlas a la vida real es decir no solamente me remita a la jurisprudencia en la lógica interpales o interpartes sino tenga la capacidad de poder derivar de esa motivación que el juez hace que el magistrado hace un conjunto de buenas prácticas que me permiten a mí superar como fiscal un conjunto de malas prácticas un conjunto de prácticas que interrumpen lo que debería ser un adecuado acceso a la justicia y el último que es el control desde la óptica democrática que es en el que más estoy haciendo hincapié que es el que tiene que ver con la soberanía popular y en últimas quien tiene que entender absolutamente justa y reivindicativa la decisión judicial es la persona que en la esquina nos vende el tinto la mujer que nos colabora en la oficina es decir la totalidad de las personas tiene que tener la capacidad no solamente de entender la justicia de la decisión judicial sino tienen que entender la entidad de reconstructiva y constructiva de sociedad que tiene la decisión judicial y eso tiene un problema gigantesco y es que no es solamente hacerla entendible sino es hacerla justa y cuando digo hacerla justa es tener usted la capacidad de poder irradiar un concepto de justicia para que frente a ese concepto de justicia que se va impregnando socialmente se pueda democráticamente hacer un juicio a la decisión judicial es un doble problema porque si nosotros fuéramos una sociedad que ya tuviera una noción de justicia que no fuera pasional o que fuera emotiva sino que fuera una noción de justicia por ejemplo más apegada a la noción de equidad nos permitiría socialmente hacer un control democrático de la decisión jurisdiccional y poder encontrar que esa persona que está al lado ese guerrillero que estamos juzgando allá pues uno no es mi enemigo y dos después de que cumpla con su sentencia sea cual sea la pena alternativa o la pena que se le imponga pues va a ser la persona que me va a encontrar en Transmilenio y va a ser la persona que me va a comprar el carro y seguramente mis hijos se casarán con los hijos de ellos es decir es una lógica en la cual usted incorpora valores como la igualdad usted incorpora valores como la equidad y usted incorpora un conjunto de valores con los cuales usted también construye sociedad entre otras cosas y es un ejemplo que yo creo que muchos jueces en Colombia al no poder entrar a digamos a solucionar los problemas prácticos probatorios también se olvida que en el momento en el cual motivan sus decisiones no solamente tienen que solventar ese tipo de inconvenientes que tuvieron en la operación racional desde el punto de vista probatorio sino que también por ejemplo tienen que afirmar temas como la no discriminación por ejemplo usted seguirá hablando de error en materia de derecho cuando habla de poblaciones indígenas cuando entre otras cosas constitucionalmente usted entra a reconocer que nosotros somos un país multicultural y que en la diversidad se construye la democracia pero usted penalmente hay muchos casos en los cuales y aún existen jueces en los cuales se encuentran un escenario de inimputabilidad en una cosmovisión diferente porque no quiero seguir agrediendo sus derechos humanos creo que hasta aquí vamos quiero escuchar alguna suerte de preguntas o reflexiones que tengan muy bien entonces gracias 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 gracias